No, no funciona ahora, pero todos vamos a cantar fuerte, no un poquito, si no fuerte, si no, no puedes seguir jugando. ¿Estamos? 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 ¡Empezó! Muy despacio. No, no, un poquito, un poquito, un poquito, que se escucha para bajito. Muy bien, más o menos. ¡Aca, aca! ¡Aquí todo! ¡Aca! ¡Vamos! ¡A correr! ¡Rápido! 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 Ahora ello va a ser el huevo, el huevo, el huevo, ¿tomá? ¡Vamos! ¡Más fuerte! ¡Petidaíodos! ¡El huevo! ¡Petidaíodos! ¡El huevo, papí tal force! ¡Jos, Jó 하나, dale! ¡Vá, vas para el otro lado! ¡Rápido! ¡Vá,porte lazy, lazy, lazy! ¡Rápido! 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 vamos a cantar con Renato no es para mí que tenemos que cambiar para aquí listo dale ¿como es? ¿como? ¿empieza? vamos a morir con el chico es fuerte se escucha el río el río el río el río el río ¿Se acuerdan de la canción? 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 ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de la canción? 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 ¿Pásaron todos? ¡Bien! ¿Pásaron todos? ¡Bien! ¡Vamos! Escuchen bien. Escuchen bien lo que vamos a hacer. Vamos a ir a tomar agua y armamos los equipos para el parque. ¡Bien! 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 Bueno, vamos a tomar agua y armamos los equipos. ¡Voy acá! ¡Voy! 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 ¡Voy a ver! ¡Voy! 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 ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!